El programa Polideportivo 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 y lo recaudado se le da a la entidad organizadora. No sé si me seguís, Sofí, ¿sí? Bueno, este año que se hizo, los chicos están cobrando una inscripción y esa plata, bueno, la propuesta mía, que pongan el nombre de tres personas y directamente que vayan a la cuenta o bien desde la mutual, porque nosotros no podríamos, pero si ellos, en nombre de tres, que ellos puedan retirar el dinero y no que el dinero esté en la casa de algunos de los corredores, al menos que puedan disponer dinero para que realmente haga falta. Con el motivo de cobrar una inscripción, este año la gente que fiscaliza cobra, no sé bien el valor, el año que están los otros chicos, la apertura no se cobró, bueno, pero ellos se hacen responsables ellos del evento, de organizarlo y llevarlo a fin hasta el año próximo. O sea, para más organización, que cada uno, digamos, que se dedica a lo que se tiene que dedicar. Sí, sí, por eso, nosotros nos elisgamos, lógicamente, el tema de premios y médicos, todo eso que nosotros le podemos brindar, sí, pero la parte que es organizativa, nosotros podemos llegar a hacer como mañana convocamos una reunión para que esto se haga bien, ya que demanda gente, bueno, lógicamente a la gente hay que atenderla. Y lo mejor que, bueno, no pelearse uno con otro, sino llegar a un buen término. Primera parte, Sofí, de la entrevista con el secretario de Deportes. Hasta ahora, bueno, estuvimos hablando del cicloturismo, de todo lo que tiene que ver con el ciclismo y con el karting, pero en la próxima parte, en la segunda parte de esta nota, va a haber mucha más información, va a estar hablando de los eventos que vienen con relación al deporte en nuestra localidad, del famoso gimnasio que está disponible en Rosario para los chicos que están estudiando justamente en Rosario. Así que una nota, una segunda parte muy interesante. Lo vamos a disfrutar en un ratito. Ahora hay pausa. Pausa. Breve y ya pegamos la vuelta. Bien, seguimos en la edición número 57 de Por Nuestro en su segunda temporada en vivo por Canal 11 Bombal. Es tiempo de seguir con el fútbol de Inferiones, Sofí. Dale, vamos a compartir tu información. Claro, no se jugó como contamos en los adelantos la fecha de Liga Deportiva del Sur por las inclemencias del tiempo, pero queremos contar algunas estadísticas y las presentamos de esta manera. Con el auspicio de una marca líder, Costa del Sol, buenos amigos, aceite puro de girasol, presentando este segmento especial que tiene que ver con estadísticas de Liga Deportiva del Sur en divisiones inferiores, posiciones de la séptima división, en donde Esportivo es Escolta, tiene 19 puntos. Está a 5 de Argentino, que lidera con 24. Más atrás, Firmat 16, Acebal 15, Álvarez 10, Sporting 3 e Independiente 1. Los de Vigan siempre abajo, en las tablas de posiciones, no andan para nada bien, tanto Sporting como Independiente. En sexta, Puntero, Acebal con 23. El Canario está cuarto, suma 16 unidades. Están segundo y tercero, Firmat y Álvarez, que tienen 18. Más atrás aparece Independiente con 15, Argentino 12, Sporting suma 8. El Canario deberá sumar para meterse en la zona de clasificación, más allá de que entran 4. Estaría ingresando, pero no le sobra mucho margen. En quinta división está un poquito mejor el equipo de Esportivo, que está tercero, con 21 unidades. Puntero, Firmat con 26. Escolta, Acebal con 22. El resto, Álvarez 16, Independiente 13, Argentino 7 y Sporting. Cierra con 4 puntos. Y por último, la cuarta división del conjunto Canario. Está cómodo, liderando la tabla de posiciones. Los mira todos desde arriba con 23 puntos. Los otros, los dos de Firmat con 19, Independiente 16, Álvarez 15, 10 para Sporting y 8 puntos para Acebal. Allí está todo el repaso del fútbol de divisiones inferiores de Liga Deportiva del Sur. Lo que viene, Sofi, será el próximo sábado. El partido que se debía jugar en esta semana entre Esportivo y Argentino. ¿Dónde? En la Villa Deportiva, allí en Firmat. Jugará entonces el Canario en todas las categorías, tanto en las competitivas como en las infantiles. Damos vuelta de página, si te parece. Y vamos a meternos en las próximas competencias. Y por supuesto tiene que ver con el mundo del automovilismo. Ahí vemos entonces en pantalla los días 24, 25 y 26 de junio. Las categorías del Show Car Santa Fecino se presentarán en el Autódromo Santiago, Jaco Guarnieri. Resistencia, Jaco, para cumplir con la quinta fecha del campeonato. A partir de las 13 horas, el del día viernes, habrá pruebas libres para todas las categorías. Recordemos que allí se estará presentando en el TS 1800 Ezequiel Desi. El 25 y 26 de junio, también el próximo fin de semana, se llevará a cabo la cuarta fecha del automovilismo zonal fiscalizado por la FRAT de Santa Fe. Nuevamente el circuito elegido fue el Francisco Pancho Valduzzi de Vigan. Así que estas son las próximas competencias. Y por supuesto en Vigan se estarán presentando los siguientes pilotos que vamos a compartir con todos ustedes. Mariano Bonifazi estará representándonos en la Fórmula 2 Santa Fecina. Al igual que su padre, Reinaldo Bonifazi, en la misma categoría Fórmula 2 Santa Fecina. Hasta el momento estarían los dos participando en Vigan. Seguimos compartiendo más imágenes. Matías Borracetti estaría debutando este año en el TC 2000 Santa Fecina. Nuevamente con su gasel. Muy linda presentación del auto que todavía no lo pudo llevar a las pistas. Lo hará nuevamente Mariano Sisoni, también en el TC 2000 Santa Fecina. Y vamos a pasar a la máxima categoría que nos representará nuevamente Ivana Michetti en el TC Santa Fecina. Y también lo hará o lo haría hasta el momento Martín Bonifazi con el Chevrolet 400. También dentro del TC Santa Fecina. Estos son los seis pilotos que nos estarán representando. Si las inclemencias del tiempo nos dejan, de alguna manera van a estar compitiendo en Vigan el próximo fin de semana. Mucha actividad de automovilismo, unas muy lejos y otras muy cerquitas. Buenísimo Sofi, estará toda la cobertura como siempre por nuestro. Por supuesto. Lo estaremos compartiendo el próximo martes. Y a propósito de lo que se viene, el fin de semana siguiente hay fecha de Rural Bike. También. En Firmat, allí estarán los bombalenses. Así que obviamente también estará nuestra cobertura. Se iba a desarrollar ayer lunes feriado un torneo de tenis en Chabás. Un encuentro de tenis. Bueno, también por el tema de la lluvia y demás no se pudo llevar adelante. Son algunas de las actividades que pasaron y de las que también se van a venir en el fin de semana venida. Un fin de semana, el fin de semana que viene vamos a tenerlo muy cargado. Como veíamos, automovilismo, ciclismo y si es posible también tenis. Bueno, por supuesto el fútbol. Así que imperdible, mucha actividad, muchos deportes para ir a apreciar en nuestra localidad. Sofi, breve pausa. Dale. A la vuelta todo el karting, lo que fue la fecha que se disputó ayer y lo vamos a revivir aquí en nuestro programa con los principales protagonistas de la carrera. Ya venimos. Bueno Sofi, tenemos, como veíamos en la cámara que nos toma desde arriba, tenemos invadido el estudio, hay mucha gente. Mucha gente fierrera en este caso. Claro que sí, pilotos. Tenemos aquí el podio, por decir de alguna manera, de lo que ocurrió en el día de ayer en el kartódromo Cacurrosa. Abrimos el segmento del karting entonces, la segunda fecha y lo vamos a disfrutar con protagonistas. Están junto a nosotros, Agustín Tochetti, Lucas Juan y Damián Aloy, los tres que vemos en pantalla. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la evidencia. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Después de una carrera tranquila. Lucas. También re contento por el segundo puesto y agradecido por la invitación. Por favor, gracias a ustedes por venir. Damián, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo. Buen mediodía a toda la audiencia y la verdad muy contento de haber llegado tercero. Un resultado que por ese no venía esquivando, pero se dio. Bueno Sofi, vos sos la especialista, así que ahí lo tenías a los tres. Vamos a charlar un poquito. Preguntarle a ellos. Allí lo vemos. Bueno, me parecen como que están escalonados también a medida que fueron compitiendo. Bueno, chicos, cuéntenos cada uno cómo vivió esa experiencia, cómo vivieron este fin de semana, que según lo que pronosticaba el tiempo no se podía llevar adelante, pero finalmente se pudo cumplir de la mejor manera. ¿Cómo lo vivieron cada uno de ustedes? Bueno, sí, todos teníamos ganas de correr. Fue decisión de todos los pilotos correr esta fecha por las complicaciones del piso, pero se logró y bueno, yo en mi caso no pensé que iba a estar ahí, pero el karting se está trabajando para ser constante todo el campeonato y se nos dio de nuevo. ¿Esperabas este resultado o no? No, no, no. En realidad pretendíamos estar peleando ahí arriba, pero no tan arriba. Pero bueno, se dio nuevamente otro festejo más y bueno, lo mejor, los puntos importantes. Sí, sí, bienvenido. Lucas, bueno, vos fuiste uno de los últimos en integrar el campeonato. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Ya ibas con esa expectativa de poder estar dentro de los tres primeros? Contanos un poco. No, Sofí, la verdad que no. Sorprendido porque hicimos un montón de cambios con mi papá en el karting, en la dirección, en el chasis que va como quiere a veces. Y no, pero muy contento y también, como dice Agustín, se trabajó mucho para la carrera y tratar de sumar los puntos y después de haber quedado segundo, muy contento. Me imagino y bueno, en un ratito nos van a contar también quienes nos ayudan en cada competencia, en el karting, quienes les dan una mano. Y bueno, Damián, vos ya venías prometiendo en el primer campeonato y ahora se pudo dar de estar dentro de los tres primeros. Sí, ya algo en el campeonato anterior se nos había dado, habíamos podido ganar una serie. Sabíamos que el karting andaba realmente bien. Por ahí a veces con algunas complicaciones, más allá de todo lo que implica correr, a veces la suerte nos favorece mucho. Pero este fin de semana se pudo redondear bien las cosas, salvo por alguna ayudita extra por parte de la técnica que hubo dos pilotos que excluyeron. Y bueno, fueron dos puestitos que por ahí en pista son difíciles de avanzarlo, pero se pudo avanzar. Se logró. Se corrió la clasificación en donde terminó primero Agustín Tochetti, segundo José María Miño, tercero Sebastián Mascambroni, cuarto Nicolás Amichetti, quinto terminó Mariano Mascambroni, el resto Lucas Juan, Carlos Camicia, Claudio Mascambroni, Damián Aloy, Nicolás Tarandetti, Flavio Fratochi, Emanuel Forneris que terminó 12, décimo tercero Gonzalo Mir, décimo cuarto Maximiliano Cartavia, décimo quinto Diego Tarandetti, más atrás Gustavo Diloreto, Denis Salvelo, Sergio Mayotto, Sebastián Natali, Gonzalo Orpianessi y Lucas Salbusi. Los 21 pilotos, los 21 kartis que realizaron la clasificación en el arranque de lo que fue la competencia. Bueno chicos, no sé si alguien me puede contar, ¿cuáles creen ustedes, digamos, que son sus puntos fuertes como pilotos? Y cuáles a lo mejor, ustedes dicen, no, tengo que mejorar más en este sentido. Alguien que se anime. La pregunta más difícil. ¿Cómo se ven? No. Verme, estoy empezando, experiencias sobre todo, tratar de ver al Nico Tarandetti, al Ruso, a Agustín también, viste, porque ya corrieron unas cuantas carreras y siempre tratar de mejorar para ir para adelante, pero no sé, mi punto, no sé, me gusta mucho el karting y trato de ir prolijo y no salir de la huella. Eso es lo fundamental, o sea, de tu parte. Sí, creo que sí, ahí está el punto, no salirse porque un lugarcito que te vas para afuera ya te meten el karting por adentro y después podés perder todo por una mala baniobra. La serie número uno, mientras disfrutamos de las imágenes de Canal 11, retratadas por las cámaras de Franquito Hernández, la serie uno, entonces, decíamos, terminó con Agustín Tochetti como ganador, segundo, Damian Aloy, tercero, Carlos Camicia, cuarto, Mariano Macambroni, quinto, Gonzalo Mir, sexto, Flavio Fratochi, séptimo, Diego Tarandetti, octavo, Sebastián Natali, noveno, Denny Salvelo y décimo, Sebastián Macambroni. Vamos a seguir hablando, ¿cómo se definirían ustedes como piloto? ¿Aderridos? ¿Son muy prudentes? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo se caracterizan? Yo, más vale, me caracterizo por ser más tranquilo, prefiero no ir al toque ni al roce, porque lo más importante ahí es divertirse, pasarla bien entre amigos y tratar de no golpearse, que eso es algo que es muy importante, porque todo lo que lo hacemos, lo hacemos a pulmón, las cosas nos cuestan mucho a todo y me parece que por ahí volverse con el karting en la mano, como se dice, por un toque, por arriesgar una posición, es algo que por lo menos en mi estilo no lo caracterizo. Y cuando, por ejemplo, no obtienen los resultados que ustedes esperan, ¿cómo responden ustedes a eso? ¿Cómo se quedan? ¿Cómo lo toman? Y por ahí a veces es como un baldazo de agua fría, pero en el momento pasa, pasa, después uno se tranquiliza, las ve las cosas de otra manera, pero son carreras y todos saben, por ahí los fierros se empacan, no quieren saber nada con andar, pero son cosas de carreras normales. Cuéntenos, vamos a seguir metiéndonos en la carrera, ¿cómo vieron el estado del circuito? ¿Les gustó? ¿Favoreció la lluvia? ¿No favoreció? Cuéntenos un poco como lo vieron ustedes. Ah, el circuito en mi caso estaba muy lindo, me pareció que estaba espectacular, la lluvia también ayudó mucho, lo engomamos la mañana, y bueno, no precisó regarlo ni nada, estuvo todo el domingo el circuito en óptimas condiciones. La serie número 2 finalizó con Lucas Juan como ganador, segundo Emanuel Forneris, tercero Nicolás Tarandetti. Más atrás, cuarto Gustavo Diloreto, quinto Gonzalo Orpianessi, sexto Sergio Mayotto, séptimo Maximiliano Cartavia. La posición número 8 de la serie número 2 fue para Nico Amichetti, noveno terminó Claudio Mascambroni y décimo finalizó José María Miño. En un ratito les cuento cómo terminó la final. Bueno chicos, cuéntenos si tienen alguien en especial que los aconseja antes de subirse al karting o antes de ir a una carrera. ¿Tienen algún referente, alguien que los apoya, los aconseja? Y yo, mi papá que está siempre apoyándome y el padre Damián también que me ayuda mucho y mis amigos, el ruso, siempre que te dé una mano, agradecido siempre porque te guía para donde más o menos tenés que ir, tranquilo, te tranquiliza. Y no, nada, a mi viejo sobre todo. Y no, después tratar de ir lo más prolijo y nada más. Lucas, ya que estás, contanos cómo está formado tu equipo, quiénes son las personas fijas, por decirlo de alguna manera, que te acompañen en cada competencia. Bueno, el motorista de Hernán, ya que está, le mando un saludo y gracias por el motor que me entrega siempre, que ya es la segunda carrera y estoy de ahí adelante. Mi papá y bueno, mis hermanos, mis tíos que siempre me dan una mano y también el padre de Damián que me ayuda, me lleva al karting, me suelda, lo que sea, lo hace, así que también agradecido eternamente. ¿Y Damián? Bueno, yo comparto motorista tal cual como Luca, como Agustín, así que un cariño enorme a Hernán, que seguramente debe estar en casa mirándolo. A él y a su familia porque ha hecho un trabajo excepcional. Bueno, en la puesta a punto del chasis lo hacemos con mi viejo, muy a pulmón sobre todo. Y también mandarle un cariño enorme a él, a mi familia que están en casa ahí siguiendo la transmisión. Y bueno, el resto, como dijo Luca, después están siempre los amigos, por más que seamos pilotos, rivales en pista, fuera de la pista prevalece la amistad y está el ruso, Nico, Mariano. Bueno, la verdad me había olvidado de algunos, de Carlos Camicia, pero realmente están todos ahí siempre con la buena predisposición de ayudar y cualquier cosa están ahí, te tranquilizan, te dicen mirá, fijate, tenés que mejorar esto o lo otro. Y eso es lo más importante, contar con el apoyo de los mismos compañeros. Y a Agustín. Bueno, en mi caso también el motor está a cargo de Hernán Peralta y bueno, agradecido con él porque siempre está conmigo, me apoya. Y hasta el día del padre lo molestamos para que nos venga a poner a punto de karting y vino. Y bueno, en la parte del chasis está a cargo de Ezequiel Chinari, que siempre me da una mano terrible. Y bueno, a todos mis amigos que siempre están presentes. Y el plato fuerte, Sofi y chicos, llegó con la final, con los tres protagonistas que tenemos la suerte de que nos acompañen en la edición número 57 de Por Nuestro, siendo los más rápidos. Primero entonces terminó Agustín Tochetti, se subió a lo más alto del podio, segundo Lucas Juan y tercero Damián Aloy. El resto, cuarto Emanuel Forneris, quinto Carlos Camicia, sexto Nicolás Amichetti, séptimo finalizó Gonzalo Orpianessi, octavo puesto para Diego Tarandetti, noveno lugar para Maximiliano Cartavia y décimo Sebastián Mascambrón. Y el resto no pudieron finalizar 10 autos, entonces llegaron en la final, en la segunda fecha desarrollada ayer. Chicos, ¿qué objetivos se plantearon para este segundo campeonato? El mío por lo menos es estar dentro de los 10 primeros. Y lograr a lo mejor un apol, un podio de estar bien arriba. Claro, por ahí sería lindo que yo obteniera algún triunfo parcial, alguna serie, algún apol. Pero no mucho más que eso, porque lo importante para mí es divertirme. Esto es como si fuera un juguete que desde chico no pude tener. Y bueno, ahora se dio la oportunidad que tenemos un cartódromo en el pueblo. Hay un grupo muy lindo, está muy bien organizado y bueno, sobre todo disfrutarlo. Ahora que se puede, disfrutarlo. Bueno chicos, felicitaciones por estos puestos obtenidos que no es nada fácil, porque se dedica mucho tiempo, se invierte mucho dinero y de alguna manera es como que les devuelve todo el esfuerzo que están haciendo. Bueno, si bien ustedes disfrutan y la pasan muy bien y se animan a subirse arriba de un karting, creo que las que no están tranquilas son sus madres. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Se asustan? ¿Los van a ver? Y mi mamá ayer no fue, pero me dijo que rezaba desde mi casa. Pero así que le mando un saludo, que se quede tranquila. Ya le dije, quédate tranquila, que voy a ir con cuidado. Pero uno le dice así, pero está siempre con el corazón en la boca. Pero bueno, le mando un saludo ya que está y... Se lo avancan. Y sí, se sufre de afuera, porque al andar en el karting uno lo ve como que vamos despacio, pero te golpeá y te puede quebrar y bueno, hasta ahí lo voy a decir. Así que nada más. Bueno, muchísimas gracias a los tres, felicitaciones y esperemos que tengan muchos resultados como estos y mejores también y lo mejor para este segundo campeonato. Bueno, gracias por la invitación. Ahí estaban los chicos entonces, Agustín Tochetti, Lucas Juan y Damián Aloy charlando con nosotros. El podio. Tuvimos el podio en vivo. Claro que sí, así que muy agradecidos a ellos y las felicitaciones. La próxima competencia será alrededor de 15 días. Bueno, así que todo el mundo está invitado para vivir una nueva fecha en el cartódromo Cacurros y por supuesto en los próximos programas vamos a tener toda la actualidad y toda la información precisa para compartir con todos ustedes. Buen laburo de toda la gente de la organización, Sofi, el agradecimiento para Aníbal Orpianesi que también nos pasó todos los datos y demás. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Nos vamos a la pausa? Dale, a la vuelta seguimos porque todavía nos queda mucho camino por recorrer. No se vayan. Bien, Sofi, seguimos avanzando. Sí, cómo no. Es tiempo de cumplir con la segunda parte de la nota con Raúl Mamino, el secretario de Deportes de la Comuna. ¿Lo vemos? ¿Te parece? Lo vemos. Presten mucha atención porque hay cuestiones importantes, salvo adelantaste, Sofi, de los temas de los cuales va a hablar en este tramito de la nota que realizaste en la jornada de ayer. Así que préstenle mucha atención. Vamos a disfrutarlo. Dale. Otro tema que nos inquieta de alguna manera es el callejero. Algo tan prometido que tendría que haberse realizado este mes. Contanos cuál fue el motivo de que no se realice y si existe la posibilidad de que sea un poco más adelante. Sí, la posibilidad está. El callejero se va a hacer. O sea, el no hacerse como habíamos pactado para esta semana fue porque no cerró las medidas de seguridad. O sea, lógicamente, no solo porque el que se sienta a reuncarte y vos sabés a qué está predispuesta, a lo mejor pasa algo o no pasa. Bueno, pero la gente lo va a ver y puede pasar algo de un chico que se pueda cruzar la pista. Y bueno, a mí no me cerró nunca el tema de seguridad y bueno, no se hizo. ¿Qué es lo que se precisaba o lo que se necesitaba para poder realizar con todas las medidas de seguridad el callejero? Y primero, bueno, el alquiler que nadie te alquilaba. Un camión, chasis acoplado de fardo. Lógicamente, después el fardo lo tenés que salir a vender. Necesita gomas, necesita gente. Necesita, lógicamente, mucha más seguridad para que el pueblo, la mayoría, la cantidad de gente del pueblo, vengan a verlo y bueno, no cerraba para nada. Así que bueno, pero existe la posibilidad de que se realice. Sí, 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 está la posibilidad. Otra de las inquietudes que hace mucho que se viene realizando, digamos del año pasado, es el curso de director técnico. Que vos tenés que ver, que venís a apoyar a los chicos. Contanos cuál es tu rol dentro del curso y contanos cómo lo están encarando este año. Bueno, no, bien. Bien, sí, lógicamente las expectativas del curso técnico, me hubiese gustado que sean, no terminamos el año, pero de agregar siempre un poquito más cosas. El tema económico a veces se complica. Nosotros lo que hacemos es la parte de coordinación de curso. El haber traído a Bombal y tener un ramal de la escuela de fútbol para nosotros es fundamental porque ya ahora no hay en el interior que se edite un curso, el que quiere hacer un curso tiene que ir a Rosario o a Santa Fe o bien a Buenos Aires. Pero bueno, tratamos de traerlo acá, se pudo y bueno, vamos a intentarlo. El año que viene seguirlo, al menos para que la comuna o la municipalidad esté ligada dos años más al curso de técnico. ¿Qué tipo de ayuda ustedes le brindan a los clubes de nuestra localidad? Generalmente el año pasado hicimos un buen aporte en elementos deportivos y este año, lógicamente, bueno, la provincia está en media... Yo gestioné para el fútbol infantil el tema de elementos como pelotas, todavía estoy a la espera, cada vez que, lógicamente, la tengo, al deportivo se le otorga. Después esta semana se está elevando un proyecto de la chica de hockey, del Bombas Union Club. Viene complicadito, pero bueno, a lo mejor la demora puede ser a fines de año o al principio del otro. No te puedo confirmar que va a ser el mes que viene porque viene complicadito. Evidentemente, Raúl, bueno, la Secretaría de Deportes abarca muchas cuestiones, como les también un gimnasio que se encuentra en la ciudad de Rosario, que facilita, digamos, de alguna manera u otra a los chicos estudiantes que están allá para poder ir a realizar ejercicio. Contanos, ¿de dónde surgió esa idea y desde cuánto hace ya que está funcionando? No, esa idea de uno de los profes que viene acá, que trabaja en Rosario Central, me tiró la propuesta, pero, o sea, podrían ir cuando... Primero, cuando tienen la idea es saber a dónde los manda. Bueno, el gimnasio es muy bueno, está en la calle Belgrano, se llama Belgrano Centro. La ventaja que le da como Secretaría es que nosotros podemos... Ellos, los chicos que van, pueden tener su profesor con una rutina de trabajo, ¿eh? O sea, en el caso del hotel profe que coordina los trabajos, lógicamente se va a dejar a otro profe para que lo haga. Hoy ya tenemos, me parece, entre 15 y 20 chicos que van al gimnasio. ¿Tienen que dirigirse a aquellos estudiantes, a aquellos chicos que nos están escuchando y les interesa? No, directamente venir a anotarse todos los lunes cuando yo esté acá y listo. ¿Cómo siguen, además, los eventos en nuestra localidad? Me parece que, como siempre, y como ya se vino haciendo dos años consecutivos, los premios Walter Tanoni, ¿se realizarán nuevamente este año? Sí, bueno, primero tenemos en octubre, ya cerrando octubre, la tercera edición de los cierres de los gimnasios. La semana que viene, que es seguro, ya tenemos fecha para fin de octubre. Y, bueno, después de sentarme a hablar con Luis, porque siempre buscamos la fecha donde Omar no corra para que puedan estar todos. Sí, eso es algo que, ojalá, que perdure, es premiar a todos los deportistas y reconocer a todos aquellos deportistas que tuvieron un paso acá en Bombac. Bueno, Raúl, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y vamos a cerrar esta nota con una pregunta que les inquieta a muchos deportistas, a mucha gente de nuestra localidad, que nos dicen, ¿cuándo vas a volver a dirigir un equipo de fútbol? Bueno, oportunidad que tuve, bueno, pero no hay pronto. Ojalá, ojalá, ojalá que pronto. Ojalá, sí que pronto. Sí, ojalá, ojalá. Muy bien, Sofi, ahí estaba. Completo. Cumpleamos entonces con la entrevista realizada en la jornada de ayer. Y tenemos el cumpleaños con quién. Con la ropa. Exul Tendencias nos viste como siempre y Zapatería Casa Macellari también. Y acceso a los de Naloar también. Claro que sí. Así que vamos un paneo ahí para mostrar un poco. La muy buena ropa, una camperita, la verdad, muy buena. La remera, está bárbara. La verdad que pueden ir a Exul Tendencias a buscar este tipo de ropa y mucho más. Abrigadita la campera, ¿no? Sí, sí, muy abrigadita. Bien para el momento de frío que estamos viviendo. Y el jean también. Ahí está un jean oscuro, bien oscuro. Es negro. Tiene un detalle igual el jean atrás. Bueno, lo vas a mostrar. Y la zapas, mira que bueno, están las zapas también. Así que bueno, ¿te parece mostrar el jean? Sí, tiene un detalle lindo, color blanco, una letra. Pero bueno, sos vergonzoso, no importa. Demasiado lo que mostramos. Excelente ropa para hombres. Gran saludo y la recomendación también de si quieren hacer un buen corte de pelo. Contanos. No como el mío, pero uno mejor ir a Atelier Charlie. Atelier Charlie está ahí esperándolos a todos ustedes. Hagan su pedido de turno y háganse un buen corte en Atelier Charlie. El mejor lugar que hay aquí en nuestro pueblo para esta cuestión. Y vos también, Sofi, estás bien vestida, como siempre, con la pilcha de Exxul. Así es, vamos a empezar entonces. Antes que nada, aquí vemos accesorios, por supuesto. Y como siempre, de Nalo Art, por supuesto. Ahí lo vemos, re lindo. Así que aquellas personas que lo quieran encargar o cualquier otro accesorio, lo puede ser a través del Facebook de Nalo Art. Así que le mandamos un saludo a ella. Vamos a mostrar la capita de Versatil. Por supuesto, hermosa marca. Ahí la estamos viendo, una capita con voladitos y vemos un lacito. Y ahí vemos la remerita de Ona Size. Excelente. Ahí lo vemos. Y bajamos y vemos el pantalón. Muy lindo. Medio elastizado. Color negro. Y bajamos a los borcegos, que es la última moda. Y que te lo ofrece nada más y nada menos que zapatos casa macelaria. Así que el agradecimiento a cada uno de ellos y a la gente que confía en estos supermodelos. Bueno, el segmento de modas. Entonces, que realizamos y compartimos el peón alto. Está la última fecha. A ver cómo terminó el torneo de Amigos de Por Nuestro. Pero todavía no está actualizado. Así que vamos a estar hasta el último momento. Si no, lo dejaremos para la próxima semana. Mejor porque vos anduviste mal. Vamos, estamos como River. No, bueno, ni hablemos de algunas cosas. Mal. No hablar, mejor no hablar. Me voy, me voy, pero voy a estar del otro lado seguramente. Te vas, pero te quedas. Saludo a toda la audiencia. Se va, la audiencia de Sofi, los fanáticos. Acompáñenos, no se vayan porque nos queda la última breve pausa. Secretaría de Deportes de la Comuna de Bombal. Apoyando al deporte local. Natural y liciano. El amanecer, Insulamitre 582. Teléfono 497-502. Gorgerino Agropartes. Fábrica de ejes, puntas de ejes agrícolas y llantas automotor. Ejes con frenos eléctricos e hidráulicos. Ejes con suspensión independiente. Ejes y puntas direccionales. Gatos de lanza, barras de mando. Llegamos a nueve provincias con reparto propio. Cooperativa de provisión de servicios telefónicos, agua potable y otros servicios públicos de Bombal Limitada. Más de 45 años acompañando a los socios de Bombal. Brindándole destacados servicios de agua potable. Teléfono, cable e internet. Guille, ¿cómo estás? Hola, Ben. Un saludo a toda la audiencia de Canal 11. Estamos una vez más aquí para comentar un poquito lo que fue el partido del Canario ayer. Como siempre, Guille. Se jugó ayer una nueva fecha. Vamos a compartir las imágenes en un ratito. Estamos con el técnico del conjunto Canario que nos va a ayudar a entender un poquito más también lo que pasó. Así que bueno, un partido que cerraba la primera etapa, Guille. Cerraba la primera etapa. Él venía, como decíamos antes, como estuvimos comentando la semana, el último de la tabla. Un rival que demostró ayer en la cancha por qué dónde está en la tabla. Había que ganar. Había que ganar, que era lo fundamental. Creo que, como comentábamos antes, servía para que Bombal pueda rescatar tres puntos más, que eran muy importantes para encarar lo que era la segunda etapa. Y un rival también que era una incógnita, porque tenía tan poquitos puntos también. Pero creo que estaba evidente porque era que estaba en ese lugar. Y Bombal creo que es un muy buen partido y creo que no tuvo ninguna complicación en sumar los tres puntos que sumó ayer. Gran saludo para el técnico, Carlitos Escarpello, que está con nosotros. Hola, Carlos. Bueno, hola, Abel. Gracias por la invitación. La verdad que dice que las promesas de todo el deuda se pagan, ¿no? Bueno, yo estoy pagando nada de vosotros. No, el otro día vino bien, porque un poco para cerrar la primera etapa nos gustaba que vengas y que nos cuentes, bueno, tus sensaciones y un poco el análisis y el balance de todo lo que pasó. Bueno, esto se empezó a gestar por allá, por el mes de enero. Lo primero, ¿no es cierto?, era tratar de formar un plantel lo más competitivo posible. Bueno, se buscaron los jugadores. Tratamos de reforzar, ¿no es cierto?, las partes, las zonas que nos parecía que Bombal carecía, ¿no es cierto?, de esas condiciones. Después de eso, bueno, buscamos los jugadores y después tratamos de darle una forma y un estilo de juego de acuerdo a los jugadores que juntamos. Uno, ¿no es cierto?, uno generalmente arma el plantel y después la táctica, ¿no es cierto?, de acuerdo a los jugadores que tiene, ¿no es cierto?, la desarrolla. Nosotros pudimos cambiar el juego, ¿no es cierto?, que venía siendo Bombal, ¿no es cierto?, quizás por la condición de que de jugadores que tenía antes era totalmente diferente. Bueno, tenemos más gente, ¿no es cierto?, de toque, de buen toque, de buen pie. Bueno, hemos hecho un equipo importante en ese sentido. Como todo, tiene imponderables, lo hemos tenido, desgraciadamente hemos perdido un jugador importante como Macera, muy pronto, que eso nos llevó a replantear a nosotros el cuerpo técnico, o sea, ya teníamos una defensa bien cementada, bien formada, que se entendía, porque a pesar de que no hacíamos goles los primeros partidos, pero tampoco no hacían goles, creo que llegamos hasta el partido contra Firma Fobal sin que nos conviertan. Eso fue muy importante. Y también habíamos hecho, formado un buen mediocampo, ¿no es cierto?, con Checho, con Torre y con Aliocho. Entonces, este cambio así brusco de una fecha para otra, bueno, nos complicó un poco porque tuvimos que rearmar la defensa, ¿no es cierto?, y rearmar el medio. A pesar de que tenemos Gustavo, que es un suplente lógico de dos, y lo hace muy bien, pero bueno, a nosotros en eso. Y después, bueno, como todas las cosas, equipo corto, también tuvimos la desgracia, ¿no?, de no contar de entrada con un centro atacante. No porque no lo hemos buscado, ¿eh?, nosotros de entrada hemos tirado cinco nombres, y bueno, de esos cinco nombres no se pudo traer a nadie. Porque apareció este chico Fiorino, que, mirá, te voy a decir, porque a veces la gente por estas cosas no las sabe, no tienen por qué saberlas, ¿no?, porque se comenta por adentro. Fiorino se tenía que venir a probar el partido cuando nosotros jugábamos el cuadrangular en verano, que lo jugábamos en Sporting. Justo el partido contra Sporting, ese partido se tenía que venir a probar. Y ahí es cuando sufre el problema en la rodilla, justo ese día. Bueno, pasó el tiempo, pasaron la fecha, bueno, y a medida que él se sintió mejor, empezó a venir a entrenar, le fuimos dando minutos de acuerdo a lo que el médico nos decía. Y bueno, y los últimos partidos, ah, después, cuando ya más o menos había agarrado un poquito de lo futbolístico en lo físico, lo echan en pabón, le dan tres fechas. Y bueno, hablamos con él, le dijimos que le íbamos a dar los últimos tres, cuatro partidos, bueno, para que se muestre, para que demuestre lo que valía, lo que tenía. Y bueno, y así fue hasta que, bueno, el partido contra Paz, que se desgarró. Así que, lógicamente, tuvimos otra baja y tuvimos que empezar a contar, empezar a mirar para atrás y empezar a contar con los chicos del pueblo. En este caso, ustedes vieron hace dos partidos que está jugando Leo Sisioli de número 9, que es un chico de tercera, que tiene 16 años, que a veces le cargamos un poco más de la responsabilidad que le corresponde. Y bueno, y así, después, lo demás, en los resultados, si vos apuntás a que nosotros podemos clasificar dentro de los ocho, te digo que fue buena. Si vos me decís que tuvimos chance de estar entre los cuatro y que perdimos puntos a veces inconcebibles, te digo que duele, porque estuvimos muy cerca de poder conseguirlo. O sea, si vos me decís que los 21 puntos sirven para los ocho, estoy rechocho de la vida, porque creo que Bombal nunca llegó a cosechar 21 puntos en ningún campeonato de hace años. Pero si vos me decís que estuvimos tan cerquita del cuarto y a veces hemos dejado puntos en el camino, la verdad que es una deuda que a lo mejor pica un poquito, no duele un poco. Charlie, vos sabés que estamos con Guille Velázquez, que estuvo todo el año junto a nosotros, ve todos los partidos del Canario, un poco la labor que hacías vos antes, el año anterior, bueno, la gente lo conoce. Guille, ¿alguna inquietud para Charlie? No, volviendo un poquito a estar en su panel lo que decía con respecto a la defensa, nosotros por ahí mismo, como dijo él, que perdió un jugador importante como era Macero y como era Cristian. Y por ahí ha tenido que improvisar, ha tenido que improvisar un poquito lo que es la pareja de centrales por ahí, porque creo que los laterales están muy bien los chicos, tanto como Guille, que la verdad que fue un descubrimiento bárbaro, porque cuando tuvo que jugar creo que lo hizo muy bien, tanto como Esteban por el otro lado, más allá que está ausente en algún partido por expulsión, pero creo que están bien. Y una preguntita para Carlos, sabemos que lo que se viene en la segunda etapa, se viene una etapa muy dura, pero creo que Bombal ha entrado en el pelotón ahí de los que pueden estar peleando estos cuatro lugares que lo van a clasificar. Y sabemos que se viene un partido muy duro, tiene partido de visitante muy duro. Y una preguntita, él, cómo lo ve en la forma defensiva, si le está conforme o capaz que él puede hacer alguna modificación, qué siente él, porque hemos visto, le pregunto esto porque hemos visto que como él decía, que en los primeros partidos no le convertían, porque era verdad, estaba Cristian, entonces la verdad que un jugador bárbaro, no le convertían, o sea como dijo él, Bombal no convertía, pero tampoco le llegaban, o sea le llegaban, pero creo que lo estaban muy bien. Y hemos visto últimamente en otros partidos que sabemos que la pareja de centrales tiene que estar por ahí aceitadito, tiene que conocerse bien, sabemos cómo es lo importante que son los dos centrales, tiene que conocerse entre ellos. Y hemos visto que por ahí en otros partidos lo han complicado bastante. Creo que lo más evidente, lo creo que, donde quedó más evidente fue con el partido cuando jugó con Paz. Creo que la verdad que como dijimos siempre, creo que a veces mérito del rival, que te lleguen, que te compliquen. Pero Bombal ha tenido errores groseros a veces en defensa, o sea, a veces falta de, por ahí, desconcentración. Sabemos que el rival te puede, te puede apretar, te puede apurar, como quien dice, pero a veces Bombal creo que ha cometido muchos errores. Y el domingo, creo que, a veces lo vemos, yo lo veo a él también, que a veces que él, por ahí con su forma de ser, le grita a los chicos. Y tiene razón, porque, yo a él le doy la derecha, porque son errores puntuales, errores que un técnico no le tiene que decir a un central, a un jugador que, más que, son chicos que ya hace rato que están jugando en primera división, dejemos que uno que esté debutando, pero son chicos que tienen, como decimos nosotros siempre en el fútbol, un montón de partidos arriba del lomo. Y creo que, a veces, él le da indicaciones que a lo mejor no se la tendría que dar, porque ellos ya saben cómo tiene que manejarse. Y creo que hay un poquito donde Bombal creo que tiene una pequeña fisura, y para todo lo que se le viene a Bombal, ¿qué piensa él? ¿Cómo lo puede solucionar? Bueno, mirá, Guillermo, sí, lo que vos decís es cierto. Yo también escucho, o sea, veo los partidos, escucho también las críticas. Y yo creo que el partido puntualmente con Paz, si uno te dice, mirá, yo soy técnico y no sé qué Paz cabecea, digo, me tengo que quedar en mi casa. Nosotros sabíamos que Alonso cabeceaba, que los dos Alonso cabeceaban, sabíamos todo. Lo que pasa es que, como yo te dije antes, Macero es un gran cabeceador, Balaco eran los dos mejores cabeceadores que yo tenía en el área. Y no estaban. Y no lo estaban. Entonces, sí, sabíamos que iba a ser así. Lo estudiamos, lo entrenamos en la semana, ¿no es cierto? ¿Cómo íbamos a tomar? ¿Cómo lo íbamos a tomar? Bueno, desgraciadamente el primer gol que nos hace, vos fijate que lo hace Alonso, sabiendo que Alonso era el que iba a cabecear. Pero lo hace, ¿por qué? Porque un jugador de ellos va sobre el cuerpo de Aliocio, que lo estaba tomando, y lo saca, lo empuja. Le hace una cortina. Le hace una cortina, lo gira y hace el gol. Sí, sabíamos perfectamente que la pelota parada era importante, lo sabíamos. Y vos fijate que los primeros 20 minutos tiraron, no sé, 7.000 centros. Ahí vemos imágenes justamente de aquel partido. Claro, tiramos 7.000, eso tiraron 7.000 centros. Era full, 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 bueno. Que alguien puede decir esto ya que va atrás. Pero bueno, sirve como un poco como aprendizaje. Claro, no, no, no. Y yo entiendo lo que dice el Guille. Mirá, Guille, te lo contesto a vos porque me lo preguntaste, pero también lo contesto en general. Y esto no tengo problema en decirlo porque es lo que charlamos y hacemos en todos los entrenamientos. Vos a ver, sos jugador también, y sabés, y también dirigís. Hay otros sectores de la cancha que vos no podés dar un metro de ventaja. Una cosa es cuando la pelota está en el campo contrario, que vos podés salir marcando a la par del jugador. Pero otra cosa es cuando la pelota la tiene el rival. Si la pelota la tiene el rival y el volante tuyo no va a presionar sobre la pelota, la marca tiene que ser más a presión todavía. ¿Por qué? Porque ese tipo que tiene la pelota la puede poner donde quiere. ¿Por qué? Porque no tiene presión. Ahora es distinto cuando el rival es presionado por el volante o por los delanteros, porque no tiene una salida limpia. Entonces la pelota no va limpia. Pero cuando realmente la pelota la tiene un rival, levanta la cabeza y un volante que le pega bien, si vos no estás bien parado te complica. Lo hemos visto en varios partidos que vos decís que por ahí un volante del equipo rival tiene la pelota, no se lo presiona y cuando tiene todo el panorama el volante ha metido buenos pelotazos y lo ha enganchado muchas veces a bombar en línea, marcando en línea. Yo te he visto que vos te volvés loco y ahí tenés razón, porque no podés quedar nunca. Tenés cuatro defensores y un solo pelotazo, que se te desprenda tanto el marcador de punta como el volante y te hacen un solo jugador. Cuatro defensores habilitan a un solo jugador y creo que es un error que lo podés pagar muy caro y en una defensa. Con cuatro defensores no te puede pasar. ¿Están trabajando en eso, Charlie? Sí, sí, como dice Guille, nosotros lo trabajamos, lo hablamos, ¿no es cierto? Una cosa, por ejemplo, ya te digo, era con Macera que tenía una forma de marcar, porque tenía una forma de ubicarse en la cancha que no sobraba demasiado, pero él se ponía en un lugar que llegaba siempre. Aparte era un jugador que me ponía mucho respeto. Era muy tiempista, era muy tiempista. Era distinto ahora con Gustavo y con Ezequiel. Pero como yo te dije antes, a veces los chicos, no sé si, no sé si por abuso de confianza o por qué, o a veces por distracciones, pero sabes muy bien que en un sector del área, cuando la pelota llega en esa parte del área, la marca tiene que ser personal, no tiene que haber distancia, no tiene que haber ni un metro, ni un metro y medio, ni medio metro. Tiene que ser hombre a hombre, ¿no es cierto? Tomar, tomar, si ellos juegan con dos delanteros, y si no, stopper, stopper y libero. Y sobran un poquito más, en este caso, el dos. Nosotros tratamos de trabajarlo, tratamos de que el jugador lo entienda, lo hacemos, lo hablamos, y bueno. Y es fútbol. Y no han hecho goles, como dice el Guille, que nos han agarrado mal parado, y no han hecho goles por estar en línea, y bueno, pero trabajaremos sobre eso. Sabemos, por ejemplo, ahora argentino. Argentino tiene delanteros muy peligrosos, muy peligrosos, que si vos le das dos metros de ventaja, después no lo agarrás más. O terminás pagando con un full, que a lo mejor es peor que la jugada que llevaba. Yo creo que Aumbal lo hizo muy bien contra Carrera, ese trabajo. Contra Carrera hizo un excelente trabajo. ¿Por qué? Porque fue al hombre, marcó, no lo dejó mover ninguno de los dos delanteros de ellos, que están a Rodríguez como a Curé. Lo marcamos muy, muy bien, bien concentrado, bárbaro. Pero también tengo que ser sincero que hemos cometido también errores en ese sentido. Son cositas a corregir, que también hubo, Guille, cosas que aquí destacamos, buenas cosas que tuvo el equipo, un poco también lo decía Carlitos, esa intención de siempre tratar bien la pelota. Como decimos siempre, yo tengo dos partidos de Aumbal muy grabados, que jugó muy bien, que fue confirmar Fobal allá, que para mí es un partidazo, creo que se trajo un empate, pero creo que por cositas que han pasado, porque hay que resaltar también que Aumbal ha tenido mucha mala suerte en el año, como lo dijimos en el año, o sea, en esta primera etapa de estos partidos. Creo que entre lesiones y suspendidos, creo que ha perdido gente muy importante, y después han pasado cosas también, tenemos que reconocer un poquito el tema arbitral, también que a Aumbal, muchos partidos no le han dado muchas cosas, y creo que cuando vos ponés la balanza, un poquito de todo, creo que al final terminás teniendo menos de lo que podías tener. Vamos a meternos, Guille y Carlos, en un ratito, en los goles del partido de ayer, que se jugó en Liga Deportiva del Sur, para darle un cierre a esta última fecha, porque hasta aquí hablamos un poquito del balance, Guille, y de todo lo bueno y lo malo que hizo el Canario hasta aquí, pero si les parece, podemos observar los goles de la jornada de ayer, que llegaron en gran número, le costaba al Canario hacer goles, pero afortunadamente ayer se destapó, ¿lo podemos ver? ¿En un ratito estamos con eso? Dale, estamos con los goles entonces, de Esportivo frente a Rivadavia de Peirano, lo disfrutamos junto al técnico, Carlos Escarpecio, y a Guillermo Velas, que es primer tiempo, 26 minutos, y llegó la apertura del marcador, ¿esta acción, Guille? No, esta es una acción que tiene el Leo Siccioli, que remata bien, el arquero tapa muy bien, se va el córner, se va el córner, claro que sí, se va el córner, y acá viene el córner, y una pelota que Leo Giusti cabecea muy bien para adentro, y creo que lo agarra, demostrando un poquito Leo Siccioli porque era el goleador, estos goles yo siempre digo que son goles de goleador, porque vos fijate, ahora viene el córner, subiendo bien, queda bien habilitado, sale tarde la defensa de Peirano, y define muy bien. El primer gol de Leo Siccioli, en primera división, en este caso con la casaca del esportivo Bombal, recibió muy bien, paró con pierna derecha, definió con pierna izquierda, lindo gol, Charlie. Sí, la verdad que muy contento por el Leo, porque dale, ya te dije antes, la responsabilidad, un chico de 16 años, más que todo poniéndose la 9 acá en Bombal, con la cantidad de 9, que tiene mucha personalidad para jugar ahí. Y bueno, hay que tener mucha personalidad y bueno, muy contento por él, ojalá que siga así, y que de acá en más siga haciendo muchos goles. Esperemos, 39 minutos del primer tiempo y un poco lo de siempre, el toque deportivo saliendo jugando, viene un centro, el rebote, y Leo Justi hace eso. Leo le pega muy bien de afuera, vos fijate, después el dire pasa la repetición, fijate que el arquero se confía, el arquero, pero para mí pensaba que sí va afuera, porque después que Leo remata, vos fijate, el arquero camina, increíble, se la mete bien contra un palo, pero la verdad que es un muy lindo gol de Leo. Buena actitud ahí para buscar la segunda jugada, Carlos. Sí, lo que siempre le decía, bueno, a Leo, que gracias a Dios se ha recuperado, está pasando un buen momento, y la verdad que me alegro mucho por él, pero siempre los primeros partidos que le exigía, que llegara, que en cierto, le digo, ¿qué pasa Leo? Leo le dijo, que te olvidaste, le digo, de jugar, te olvidaste de llegar, te olvidaste de patear al arco. Evidentemente no se olvidó, por lo menos creo que lo está demostrando que no, ojalá que siga así. Bueno, vino el segundo tiempo, Portivo ganaba 2 a 0, y este es un, Bomballa ganaba 2 a 0, y este es un claro penal, que le pega en la mano al defensor de Pedirano. Centro de Balaco, sí, es penal, ¿no? Sí, es penal, le pega bien en la mano, ahora fíjate que viene, Leo desborda bien por afuera, y cuando tira, ahora va a tirar el centro, y le pega clarito en la mano al defensor, que para resaltar, bueno, tuvimos unos problemitas ahí con las imágenes, pero creo que en el primer tiempo también a Bomballa, apenas empezó el partido, no le dieron un penal clarito, no le dieron, y acá se hace responsable, ¿ese quién? Orso, su capitán, va el zurdo, para mí le pega feo, porque le pega media altura, colocado, porque el zurdo para atrás siempre vienen los penales, le sabe pegar bien abajo, le sabe, le salió media altura, el arquero, medio anunciado, menito del arquero también. El penal es la altura justa para el arquero, claro, a media altura, 15 minutos, la más fácil que hay para... Lógico, el segundo tiempo, el deportivo no lo podía liquidar, pero llegó esta acción, que terminó siendo el tercer tanto del conjunto canario, ahora viene, esta es la acción previa, lateral, y ahí viene. Viene el centro de Torres, un jugador bárbaro que tiene un bal, y aparece ese que ir por atrás de toda la defensa, fíjate que libre que estaba. Era vos, y... reivindicándose un poco, el zurdo, del penal errado. Lógico, ganando por el segundo palo, el yerro del defensor de Peirano, y la oportunidad para el zurdo de sacarse la bronca y festejar el 3 a 0, que en ese momento era definitivo, Carlos. Sí, sí, yo pensaba que... Yo creo que sí, ellos no proponían demasiado, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que ya estaba terminado el partido, ¿no? 34 minutos. Era cuestión de tener la pelota, yo les decía que la tenga, que la juegue, que la hagan botar. Para resaltar también un poquito al rival, también la... No hubo muchas piernas por ahí, se podía especular que podía empezar a pegar, hubo alguna pierna fuerte, pero creo que era de todos los domingos, creo que todos los rivales por ahí. Fueron leales. Sí, entre todos creo que han ido en alguna pierna fuerte, pero se ponen todos los partidos. Y aquí está el otro penal, Guille. Y un penal clarito, el número 2, la verdad que muy limitado. A Matiusi, el penal, ¿lo hacen a Lucas? No, creo que a Huanca, me parece. A Dieguito, a Dieguito, mirá vos, mirá vos. Y se hace cargoleo. Batió Leo al medio, fuerte al medio arriba. Fuerte al medio, creo que los penales ahí, creo que son, creo que el 90% son goles, porque el arquero siempre se te va a mover, fíjate que ya se había pasado el arquero. La esquivó bien el arquero. Sí. Así que bueno, 4 a 0, el festejo del Canario, una victoria muy importante, como dijiste, Guille. Importante, para lo anímico, para todo lo que se viene, como decíamos antes, fuera de cámara, la verdad que si bomba, como decíamos antes, si le podés hacer 20 goles, a estos rivales, se los tenés que hacer, porque te sirven también, porque en algún momento, los goles a favor, también van a, yo creo que van a influir mucho. Ah, seguro. Y creo que, como te dijo ayer, un rival, creo que todos los fuimos a la cancha, lo vimos, un rival creo que más débil, como dijimos antes, por algo está donde está en la tabla, y creo que a Bomba le sirvió, creo que el partido tuvo 20 minutos de más, porque ya Bomba le había hecho todas las cosas bien, y después con buen control de pelota, como decía Carlos, con buen control de pelota, haciendo de circular, tanto para no golpearse, o para, creo que era un partido ya cerrado, creo que redondió una buena tarde, o sea, tenía que ganar, ganó, y con su chico se echó 3 puntos importantes. Bien, en un ratito vamos a cerrar con Carlitos Escarpecio, la entrevista, con alguna preguntita más, vamos a presentar las placas, las estadísticas de siempre, en este caso, del fútbol de primera división, aquí está. Con el auspicio de otra marca líder, el amanecer, insumos agropecuarios, también buenos amigos, que nos presentan este segmento, de primera división, resultados, 4 a 0, resonante, triunfo, deportivo como local, frente a Rivadavia de Peirano, además, en Bigán, ganó, el Atlético de Acebala, ahí vamos a corregir, los resultados los vamos a corregir, en un ratito, ganó, déjenme ir a la placa, y yo les digo, resultados que están ahí no son, tuve un error yo ahí, ganó Paz, 4 a 2, perdón, ganó Sporting 4 a 2, sobre Paz, 4 a 2, ganó Sporting, el equipo de Soracio, sobre Paz, se hace va al 5, Firmat, le ganó, perdón, Acebal le ganó 5 a 0 a Firmat, Acebal ganó 5 a 0, sobre Firmat, bueno, dale, lo vamos a compartir, en un ratito nada más, porque ahí tuvimos un error, al tipeo, se complicó la placa, hubo resultados muy, pero muy sorpresivos, muchas goleadas, en este cierre de campeonato, no, yo pienso también, que tanto Acebal, no sé Acebal, pero Paz y Firmat, a lo mejor a un guardado de jugadores, alguno que esté lesionado, alguno con tarjeta, porque, no sé, nosotros tuvimos Guille en Acebal, y vos viste lo que jugó Bombal en Acebal, y el segundo tiempo, Bombal lo pasó por arriba, si vos después ves que ese mismo equipo, le hace 5 a Firmat, sabés que el fútbol no tiene lógica, pero, es verdad eso lo que vos decís, pero sabemos que no tiene lógica, y aparte sabemos, a Paz también, para hacerle 4 goles, todos los partidos son iguales, y creo que es muy difícil, por ahí repetir, creo que tiene, un equipo para que repite la misma formación, creo que tiene que ser un equipo largo, o corto, según como se mire, pero, creo que el partido que hizo Bombal allá, creo que lo resaltamos, y nada menos con el último campeón, creo que yo tenía una sola baja, que era un central, que no me acuerdo el apellido, pero creo que Bombal hizo un partidazo, y creo que se trajo un poquito menos, de lo que se trajo ese día, creo que si traía un triunfo, estaba muy bien, como comentamos a saber, y bueno, meterle 5 goles a firmar a Fútbol allá en firmar, no sé que habrá pasado, pero, la verdad que llama, llama la atención la bultada del resultado, y más de visitante, como fue Acebal, indudablemente, vamos a compartir la tabla, posiciones, después de los resultados, quedó confeccionada la tabla, así, de esta manera, con los 4 clasificados, que son los que están ahí, en verde, Atlético Paz, que perdió los últimos 2 partidos, tiene 31 puntos, fíjate vos, que buena campaña había hecho Paz, que a pesar de perder los últimos 2 choques, terminó cómodo como puntero, yo creo, para saltar a ver, fíjate que Sportivo tiene 21 puntos, fíjate que Paz con 31, porque quedó con 31, porque perdió los últimos 2 partidos, los perdió, pero vos fíjate como decía antes, Carlos también, que cerquita que estuvo Bombal, de entrada, la verdad que perdió puntos, yo creo que los más puntos que Bombal, se va a lamentar, fueron los que perdió con Mugueta, más allá que ha ido de visitante, creo que era un rival como el que enfrentó ayer, un rival que no proponía nada, y la verdad que esos puntos, la verdad que tendría, bueno, tendría 24 puntos, pero en algún punto que dejó acá de local, creo que estaría, no sé si cómodo, pero estaría entre los 4. Y sí, sí, yo pienso exactamente lo mismo, lo que pasa es que cuando vos perdés esos puntos, a lo mejor en la primera rueda, es como que no, no lo valorás, y después lo valorás cuando, yo siempre le decía a los chicos, cuando nosotros veamos la tabla, que finalice el último partido, veamos dónde está el cuarto, y miramos dónde estamos nosotros, y ahí nos vamos a dar cuenta, todos los puntos que dejamos en el camino. Indudablemente, ahí está entonces la tabla de posiciones, con Acebal y Independiente, los dos como escoltas con 27, en la diferencia de gol, gracias a este 5 a 0, del cual hablábamos frente a Firmat de ayer, lo supera Independiente, en diferencia de gol, Firmat quedó cuarto, con 25 puntos, el resto todavía sin el pasaje a cuartos de final clasificado, pero con chances, Álvarez 22, Argentino 21, Esportivo también 21, ahí está también contemplada la diferencia de gol, Blanco Inero 21, ahí Esportivo tiene mejor diferencia de gol que Blanco Inero, pero peor que Argentino de Firmat. El resto de las posiciones, Carreras 20, Sporting 18, San Martín 17, Los Andes 14, Hertz suma 10, Estrella llegó a 9, y Rivadavia de Peirano cerró la tabla de la apertura, con 4 unidades. La próxima, que será la primera de las revanchas, Esportivo, recibiendo la visita de Argentino de Firmat, el resto de los partidos, en Acebal, Estrella Independiente, en Peirano, San Martín, Blanco y Negro, en Firmat, el local frente a Rivadavia, en Vigan, Sporting Acebal, en Alcorta, Los Andes Paz, y en Carreras, el local frente a Hertz, fecha libre, descanso para el Esportivo de Álvarez. Yo creo que uno de los partidos más importantes que va a ser el domingo, va a ser precisamente que va a jugar acá en Bombay en su cancha, con Argentino. Con Argentino, ¿no? Creo que la verdad va a ser un partido muy, muy importante, creo que a lo mejor no lo hemos analizado bien, pero si vos te ponés a mirar por las posiciones, cómo está, creo que va a ser un partido clave para Bombay. Está con la misma cantidad de puntos, que Argentino, así que Charly imaginó un duelo de vital importancia. Sí, de ahora en más, todos los puntos van a ser importantes, yo creo que los cuatro que ya están clasificados, ya juegan un poco más aliviado, no importa si después quedarán, no sé, tercero, cuarto, quinto en la tabla, después en el autogonal, pero juegan mucho más aliviado. Esto siempre lo hablamos con la gente, los chicos del plantel, y digo, bueno, ahora uno tiene un poco de, en la primera rueda, viste, tenés un poquito de, como de tiempo, por ahí se te escapa algún punto, bueno, pero ahora ya la presión es otra. Y esos cuatro equipos también implican mucho, que pueden guardar jugadores, pueden cuidar jugadores, la verdad que, y nosotros ahora, corran un poquito más de ventaja. La localía la tenemos que hacer sentir, y bueno, y todos los puntos que vengan, tienen que ser, tenemos que sacar casi la misma cantidad de puntos que hicimos en la primera rueda, para poder estar entre los ocho. Carlos, te agradecemos ya para ir finalizando, no nacerla tan larga, y no abusar del tiempo tanto de guille como el tuyo. ¿Se estuvo probando un nueve en la semana? Sí, ahí se contactó un número nueve, por intermedio de una persona, la verdad que nosotros lo conocimos, Facundo Ferreira, es un chico que jugó en Fuente, en Austro, ahora está fichado en Mitre de Pérez. Mirá vos. Bueno, como viste, nunca hay tiempo. ¿Y cómo lo viste? Sí, es un chico que cuando vino dijo, o sea, futbolísticamente no está al 100%, porque hace un tiempo que no juega, físicamente tampoco está al 100%, pero ha mostrado, según nosotros que lo hemos visto, y gente que ha ido de la comisión, ha mostrado cosas muy importantes. No esperemos nueve de dos metros, no, más vale chicos, rápido, flaquito, lo que sí me llamó mucho la atención, que no es alta y sáltica, debe ser una barbaridad. Así que ha mostrado cosas muy interesantes. Así que bueno, esta semana, antes del viernes, se va a definir. Lógicamente, nosotros lo que queríamos era cubrir las dos vacantes, tanto la que nos faltaba de Macera, como que la de Fiorino, que bueno, se desgarró y bueno, no sé qué va a pasar. Pero bueno, por ahora se va a cubrir la delantera. Y después se verá, no es cierto, de acá hasta el viernes, qué se decide, no es cierto, con el tema del defensor. ¿Te interesaría vos un defensor a lo mejor? Y hay cosas que ahora no las puedo decir, pero sí, a mí me interesaría, porque bueno, hay un jugador ahí en Monval, que tiene la posibilidad de jugar en Nacional, que vos sabés la noticia, bueno, yo no la doy, porque él me dijo que no diga nada de quién es, porque... Yo hablé con él, me dijo tiralo si querés, pero bueno... Si vos querés, tiralo vos, yo no lo digo, porque no puedo, porque él dijo que no, no lo digo, pero bueno, si vos querés, si a vos te autorizó decirlo. Delante del programa con Gustavito Alioillo, Gustavo Alioillo, Guille, tiene una prueba importante en un equipo del argentino B, es la Emilia de San Nicolás, para probarse hoy a la tarde, en realidad va a las 3 de la tarde, tiene el entrenamiento allí, así que tiene una posibilidad de avanzar en su carrera futbolística, esa es la información a esta hora del mediodía. ¿Como marcador central? Como marcador central, imagino, imagino que sí, eso no lo sé realmente, pero bueno, esa es la información a esta hora del mediodía, y por eso Charly, vos decís que, claro, tenés que ver, si se va Gustavo es una cosa, y si no se va es otra. bueno, esto lo charlamos ayer con Gustavo, también estuvo presente el presidente, agradeció a Gustavo la predisposición, ¿no es cierto?, de mi parte, y la parte del presidente del club, que lo autorizó para ir a hacer el entrenamiento, porque nosotros ayer a Gustavo no lo pusimos, porque lo queríamos cuidar, que se recupere la rodilla, ¿no es cierto?, así que le pedimos 1800 millones de cuidados, que trate de jugar lo menos posible, porque, pero bueno, no le podíamos tampoco cortar la, ¿no es cierto?, la carrera, y bueno, la comisión, habló con Javier, Javier también lo autorizó, bueno, esto es para dentro de tres meses, no sé, dentro de tres meses, ¿dónde vamos a estar parados nosotros?, ¿no es cierto?, pues, ojalá que estemos en el mejor momento, que estemos peleando la clasificación, por eso, si, pero, si estamos ahí peleando la clasificación, para entrar en el autogonal, ¿viste?, y Gustavo se nos va, sería una baja muy importante, así que bueno, esas cosas, la, bueno, si es que se da, Gustavo quedó conmigo, que hoy a la noche, ya me, se va, sí, porque esta noche vamos a practicar, claro, vamos a hacer la práctica martes, miércoles, jueves, y viernes, o sea, quisimos hacer, o sea, seguir igual el martes, eh, un práctico liviano, un regenerativo, que no va a venir mal, porque de ayer la cancha es muy pesada, así que esta noche va a venir Gustavo, me va a comentar cómo le fue, qué perspectivas hay, de acuerdo a lo que él diga, la pregunta es, Gustavo se va, si Gustavo se va, ¿pedís un defensor? Y si Gustavo se va, sí, a mí me gustaría, claro, traerlo, y el presidente sabe, y sabe que a mí me gusta, pero bueno, yo, yo propongo, ellos después disponen, sí, sí, si lo pueden traer o no, Si es por bobo, pedí a Messi, después si lo pueden traer. sí, claro, yo, sí, pero, te digo Guillermo, que he sido bastante pijotero, porque, vos fijate que, si nosotros analizamos los partidos, estamos jugando con dos jugadores solos, nosotros está jugando Chabrando, y está jugando Matiusi, que son los que no pertenecen al club, los demás son todos chicos que pertenecen al club, fíjate que no, hasta Torres, que hace cinco o seis años, jugador del club, eso es muy valorable, fuimos a Cebala a jugar, contra el campeón de la liga, y vos fijate, jugaron nueve pibes del pueblo, así que, creo que eso también, así que bueno, vamos a esperar a ver qué, en el control están de joda, te digo, Charlie, vos sabés un poco cómo es esto, Guille también, nos dicen que hay jugadores que están en promoción, que pues, el tema de River, vos sabés cómo es, Palermo se retiró, me dicen, Palermo se retiró, y bueno, también a lo mejor tiene ganas de venir a, bueno, ¿te das cuenta que están en joda? Sí, aparte, ya lo conozco, ya lo sufrí, yo lo he sufrido ya todo el año, el año pasado lo he sufrido todo el año, tenemos la placa de segunda, Guille también para mostrar, para cumplir con los chicos de segunda división, que les fue muy bien, el fin de semana lo mostramos, aquí está, con el auspicio de Gorgelino, Álvaro Partes, otra marca líder, líder de nuestro pueblo, que nos acompaña, en este caso, con este segmento de segunda división, esto también los resultados, ¿no? Creo que sí, ganó Sportivo, 3 a 2 sobre Rivadavia, goles de Guillermo Brech, en dos oportunidades, y de Agustín Mayán, buen triunfo del equipo de Mauricio Giorgio, el resto, ganó 3 a 1, Blanco Inero sobre Álvarez, 3 a 2, la victoria de Los Andes sobre Hertz, 3 a 1, la victoria de Argentinos sobre Estrella, empate 1 a 1, entre San Martín Independiente, 3 a 3, la igualdad entre Sporting y Paz, y 1 a 1, el empate, entre Firmat y Acebal, fecha libre para Carreras Atleti Club, la tabla final, del torneo, apertura en segunda, clasificados, Independiente 31, Hertz 25, y Acebal también 25, el resto, pensando ya en el clausura y en la tabla general, San Martín 24, Firmat 23, Los Andes 22, Álvarez 21, Blanco Inegro, y Esportivo también 21, clavamos el 21, clavamos el 21 en la cabeza, exactamente los mismos puntos que tiene, tanto la primera como la reserva, y la reserva también, se le han escapado en algunos puntos increíbles, porque ha hecho muy buenos partidos, muy bien, muy bien, sí, sí, es cierto, así que bueno, hasta el partido con Acebal todavía tenía chance, se le escapó un partido increíble en Acebal, y con Mugueta también, también que jugaba con, era en ese momento era la escolta, era Hertz, tenía unos cuantos puntos, pero creo que se le escapó un partido sobre el final increíble también, sí, bien, Guille, lo despedimos a Charly, dale, agradecerlo por haber venido, me quedó una preguntita ahí, pero si querés, la última, no te he molestado más, con respecto al número 9, que vos habías hablado, hace dos partidos que está jugando Leo, le os hicieron, corta la edad que tiene, y también, porque vos vete por ahí arriesgado, a ponerlo, porque entonces, como dijimos antes, con todo lo que implica, jugar de 9, y más con la camiseta de Bombal, creo que ha respondido, tanto en Acebal, que la verdad que no le pesó para nada el debut, con mucha movilidad, como lo comentamos, vos querés saber si va a seguir Leo, no, no, quería preguntarle por ahí, si lo, como, la verdad que, al traer otro, otro jugador por ahí, en la misma posición de afuera, ¿cómo va a manejar eso? claro, porque yo creo que, por más que venga, no sé en qué fecha lo tendrá, este número nuevo que va a venir enseguida, y creo que Leo, el domingo, jugó un buen partido, más allá por ahí, podemos decir, para no quitarle mérito, a lo que ha hecho, él jugando, y no quitarle mérito a Bombal, o sea, que jugó contra un rival muy inferior, que hizo un buen partido, y hizo un gol también, con todo lo que, con todo lo que eso implica, la verdad que, a lo mejor acá, él, claro, no me va a decir, no lo voy a tener en cuenta, no me lo va a decir eso, pero, la verdad que, para tenerlo en cuenta, me parece, y, ¿qué piensas al respecto sobre él? Mirá, Guille, nosotros tenemos, creo que tenemos, demasiados volantes, pero, si vos mirás, los delanteros, tenemos Matiusi, y Matiusi, o sea, ahora tenemos Matiusi, y Sicioli, yo te hablo de delanteros netos, y, a veces, el Guille, que alterna, no hay más delanteros, y, lo otro que vos me preguntás, yo, yo cuando traigo un jugador, no le digo, vos venís, y vas a jugar de titular, digo, vos vas a venir, ¿no es cierto?, a engrosar la plantilla, a estar dentro del, 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 del grupo, y después, lógicamente, jugará el que mejor esté, y el que mejor ande, así de sencillo, yo no tengo ningún problema, de como lo puse al Leo, un día, y, y le dije, hoy va a jugar de titular, no tengo ningún problema, si el Leo sigue andando bien, si el Leo, sigue convirtiendo goles, y, como es, yo no tengo ningún problema, si venga uno de afuera, que siga jugando el Leo, lo que, sí, el Leo sabe muy bien, que él es un chico, de 16 años, y, y que yo no lo voy a exponer, de ninguna manera, ¿no es cierto?, a ningún tipo de, 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 de roce, ni cosas raras, ¿no es cierto?, porque, eh, no me gusta, yo sé que hay que llevarlo despacio, a veces no hay que cargar los descompromisos, porque, me parece que los compromisos, más en esta situación, cuando vos tenés que sacar puntos, lo tienen que tener los grandes, y lo tiene que tener la gente experiencia. Claro, por eso, por ahí venía la pregunta, con todo lo que Bombay se juega en esta segunda ronda, con todos los partidos, que es importante que va a tener, y creo que lo más bravo lo tiene de visitante, creo que para un chico de 16 años, es de mucha responsabilidad, pero creo que él tiene su personalidad, y creo que, queda en él, como dijo él, creo que está en él, cuando, su técnico le da la oportunidad de jugar, de mostrarle que quiere jugar, y que, y que puede jugar tranquilamente, con la camiseta de la nueve de Bombay. Sí, él ya lo demostró, y gracias a Dios, le fue muy bien, entonces, eh, yo esto lo hablé, no es que ahora fue un capricho de ponerlo, y antes no lo ponía, no, no, yo esto ya lo hablé con el, con Leo, lo hablamos de un principio, eh, él sabe muy bien, que siempre estuvo en el plantel de primera, él entrena con el plantel de primera, eh, siempre lo hizo desde el principio de año, y cuando yo consideraba, que tenía la oportunidad, la iba a tener, eh, pero también sabe que, yo le dije que lo iba a llevar muy despacio, que no lo iba a cargar de responsabilidad, simplemente que lo iba, lo iba a poner en la cancha cuando él se pueda mostrar, no cuando me tenga que salvar, eh, así que él lo sabe muy bien, y es un chico muy inteligente, y yo sé que lo va a aceptar de la mejor manera. Bien, Charlie, eh, muchas gracias. Te agradezco, Guille, te agradezco, eh, y te quiero decir, bueno, quiero agradecer, no es cierto, a mis colaboradores, al profe, a Mauri, al Pichi, que a veces me, me bancan, ¿no? Porque yo, acá me ven tranquilo, pero vos sabés, que no soy muy tranquilo, que alguien ya también me conoce dentro de la cancha, que por ahí se me, se me sale la rueda, ¿no? pero no es fácil, a veces la gente, a veces nosotros nos ve los domingos en la cancha, pero no saben a veces las cosas, no sé, otro entre semana, uno para a veces profundizar tendría que ir a todos los entrenamientos, ¿no? y mirar, y bueno, y siempre, siempre hay problemas que resolver, y bueno, y no es fácil, eh, el que juega siempre está contento, el que no juega, a veces tiene un poquito la cara larga, está triste, bueno, hay que trabajar con todos, y entonces, bueno, agradecerle al cuerpo técnico, y al profe, a Mauri, al Pichi, que me está faltando bastante el Pichi, lo voy a mandar al frente, espero que termine con la bendita cosecha, así ya empieza a trabajar, y bueno, también, la verdad que tengo que agradecer a la gente, por el respeto, a la hinchada, que nos sigue, nos está siguiendo bastante, nos está apoyando mucho, está apoyando mucho a los chicos del pueblo, y eso me encanta, eh, yo hace, un montón de años, cuando jugaba, cuando empecé a jugar al fútbol, siempre decía, digo, ¿por qué vendrán tanta gente de afuera? digo, ¿por qué no empezamos a, a trabajar con los chicos nuestros? Bueno, y yo cuando más chicos del pueblo, vean en la cancha, más contento me pongo, entonces, ojalá que ellos lo entiendan, ojalá que lo sepan aprovechar, eh, esta oportunidad que, que se le da, que la sepan aprovechar, que trabajen, ¿no es cierto?, que sean realmente jugadores de fútbol siempre, porque el jugador de fútbol es siempre, no sé jugar fútbol los dos domingos nada más, el jugador de fútbol se nace, eh, durante la semana, se entrena, se alimenta, se descansa como jugador de fútbol, ojalá que eso lo entienda, y que los chicos, bueno, tengan una segunda rueda, y después, al último, bueno, dejo un poco a mi familia, y agradecerle, por lo menos ahora, saben cómo soy, no me dicen nada, se callan la boca, cuando llego con cara de, no es cierto, imagínate, después de las derrotas, uno no tiene la mejor semana, vos sabés a veces, que a veces los lunes no aparezco, es así, en los cursos no aparezco, no tengo ni ganas, pero, también a la familia, que es muy importante, y bueno, y además todo el apoyo de la subcomisión de fútbol, y la comisión directiva. Claro que sí, vale, entonces, Charly, bueno, muchas gracias, y lo mejor para la segunda ronda, eh. Bueno, gracias, gracias a Abel, gracias a Guille, y bueno, será hasta la próxima. Claro que sí, Carlos Escarpecio, Guille, con nosotros, mejorando nuestro mediodía, y hablando de todo el fútbol de primera, la edición. La verdad que se agradece, por este minuto que nos ha regalado, y como digitante, vamos a desearle todo lo mejor, para el deportivo, porque, como decimos siempre, uno lo sigue, va a hacer esto humildemente, a dar una opinión, sobre lo que vio el domingo, trata de hacerlo con el mayor respeto posible, como decimos siempre, podemos discernir en algunas cosas, en algunas palabras, en alguna forma de verlo, no todos lo vemos igual, pero creo que uno lo hace con mucho respeto, y trata de, por ahí, de ser justo en sus palabras, de ser medido en sus palabras, más allá que por ahí, siempre sabemos que podemos estar conformes, en algunas cosas, no, pero ellos son los protagonistas, él tiene la última palabra, porque él es entrenador, y él pone, y saca, digamos, sabemos cómo es esto, agradecerle, y agradecerle, como te digo una vez más, agradecerle a los chicos, porque siempre, la disposición que tienen los chicos, cuando terminan los partidos, déjame agradecerle, antes de irme a Abel, a Leo, a Leo Justi, que el domingo fue elegido, obviamente la figura del equipo, otro día fue la figura, y lo hemos usado para otras cositas también, creo que la nota después se va a ver, lo hemos usado para un sorteo, la verdad que Leo, bárbaro, se portó re bien el domingo, creo que esa buena onda con los chicos, es para resaltar, agradecerle a Franco, que todo lo que, porque Facu el domingo, muchos sabían que no pudo estar, lo que laburó Facu el domingo, lo que ha corrido, es impresionante, y recomendárselo a Escarpeso, porque creo que acá tiene un volante, de ida y vuelta impresionante, porque lo que corre, no, la verdad que Franco, la verdad una fiera, lo que ha trabajado, y agradecerle también, para que yo también esté cómodo, con todas mis cositas, y la verdad que, agradecerle a Franquito, eso está claro, Ville, toda la gente del canal, hace un gran esfuerzo, para estar siempre, no es fácil, las transmisiones que hacen ustedes, bueno, los programas, estar permanentemente, con toda la información, no es para nada fácil, de todas maneras, no nos quejamos, porque nos gusta hacerlo, y nos gusta estar, en estos pequeños problemitas, bueno Ville, te saludo, tenemos que hacer el sorteo, ya vamos a cerrar el programa, pero queremos regalar, tenemos otro premio, vos recién hablabas, de un regalito, bueno nosotros, tenemos el obsequio de Exul Tendencias, la gente de Exul, que es muy amable con nosotros, no solo nos viste, no solo nos aguanta, no solo viste de la mejor manera, a chicos y chicas en nuestro pueblo, sino también, sino también digo, nos regala a nosotros, y en realidad a ustedes, que jugaron con nosotros, que respondieron a nuestra preguntita, a nuestro jueguito, este, ya el próximo martes, el último martes lo largamos, y hoy lo cerramos, este, para, para regalar entonces, el premio de Exul Tendencias, estamos junto a Ville, entonces, te aprovechamos Ville, entonces, removemos ahí, la mucha gente que se comunicó con nosotros, le mandamos un fuerte abrazo a todos, ahí está, vía Facebook, vía mensaje de texto, vía teléfono fijo, han estado muy, muy atentos, han entregado algunos, todos los detalles, otros decían los dos nombres que pedíamos, otros tiraban cualquier nombre, hasta dijeron mi nombre, apareciste vos, Guillaí, yo también, cualquiera, si, si, Marquitos Matius, muchos que le erraron, pero bueno, era la categoría, estaba, bueno, Lian Cuadrini, Gustavo Alioio, Leo Ricciardi, César Gauno, Horacio Fosco, bueno, toda la gente, vamos a sacar el ganador, y después vamos a volver a mostrarlo, ahí está, Ivana Facio, es la ganadora, lo mostramos allí, acercamos el numerito, Ivana Facio, muy bien, felicitaciones para Ivana, acercate Ivana directamente, al local de Exul, y allí vas a buscar tu obsequio, que te ganaste en buena ley, esta era la foto, esta era la pregunta, quiénes están en esa foto, bueno, dijimos entonces, algunos de ellos, está también, César Roviso, Malespina, ¿Qué categoría, 79 Abel? 78, 79, y 79 está, Castricini puede estar también, 78, 79, sí, 79 era Castricini, Boch, no, ahí arriba están, Cristian Malespina, Sondani, yo porque no los veo de acá, Roviso, Fosco, Guadrini, Alioso, y este chico Galarza, abajo está Raca, Ricciardi, Carbonari, Gauna, Vichiré creo que es, 78, Tejeda, el colito, 78, recordado Colo Tejeda, y el compañero de transmisión, ahí está, todo el equipo, ¿Qué formación es esa? Creo que es en la cancha nueva, que ya no existe, del deportivo, esa foto es ahí, en la recordada cancha nueva, bueno, un pequeño jueguito que queríamos hacer con la gente, y estar presentes, como contamos junto a Sofi siempre, queremos estar, y lo seguiremos haciendo, si Dios quiere, permanentemente, bueno, Ville, nos vamos, hasta el próximo martes, Dios mediante, nos vemos el martes, ojalá podamos estar comentando, un nuevo triunfo del canario, que sería, frente argentino de firma, frente argentino de firma, rival duro, pero, creo que, Bombal, como dijo antes Carlos, se va a tener que hacer muy duro de local, no deja, tratar de dejar puntos en el camino, sabemos que es difícil, pero creo que Bombal, como decimos siempre, le decimos que, le tenemos fe al equipo, Bombal tiene equipo, tiene con qué, tiene que trabajar mucho, sabemos que tiene que trabajar en algunas cosas, confiamos que así será, y ojalá podamos estar comentando el martes, Dios mediante un nuevo triunfo. El saludo para todos, acompáñenos el próximo martes, si Dios quiere, estaremos una vez más, haciendo el programa polideportivo de nuestro pueblo, como siempre, en la pantalla de Canal 11. Chau, chau.